Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Hace unas semanas, ese gran comunicador social nuestro, Marino Zapete, venía denunciando y continuó denunciando que se estaba planificando dejar una serie de procuradores nombrados con el objetivo de continuar creando dificultades al nuevo gobierno que iniciará el próximo 16 de agosto. Pero esa gente no escarmienta, y menos escarmientan los que son favorecidos por el presidente Danilo y el Ministerio Público en ser nombrados en ciertos cargos, porque ya eso los marca como personas desafectas al país. Fíjense cómo Balaguer continuó, además de las inauguraciones, también ordenó la inauguración de un aeropuerto en el aeropuerto de Bávaro, próximo a la Romana o por esos predios. Señores, fíjense si ese es un presidente cínico conjuntamente con sus seguidores. El país alcanzó el récord máximo de la pandemia de infectados en un día, pues ayer alcanzó prácticamente 2 mil infectados, 30 muertos y 61 mil infectados. Todo eso el pueblo ya lo ha entendido. Ese fue un plan egoísta y perverso del presidente Danilo desde noviembre y diciembre, cuando ustedes lo vieron, que se dedicó a su campaña política ciega por querer ser reelecto nueva vez. Ese empleó todos los fondos posibles del gobierno o del pueblo, porque simplemente el gobierno representa al pueblo. Esos son intereses económicos del pueblo dominicano, que somos nosotros. Es muy peligroso continuar en esa o de esa manera, aunque la derogación de cualquier nombramiento es reservada al presidente de la república, así como nombrará el Consejo Nacional de la Magistratura. Y él puede remover los jueces de esas supremas cortes o de esas cortes superiores, vamos a llamarles así. Pero fíjense cómo ese Radamés Camacho volvió a desatar los ánimos de nuestra nación, pues no es fácil en época de pandemia invertir 1.500 millones de pesos en una construcción ahí, próximo al Congreso, con el dinero del pueblo. Mientras Falaguer gasta el dinero del pueblo en las inauguraciones, lo mismo que Camacho en las construcciones. Hermanos, son personas perversas. Qué triste decir esa palabra tan dura, con tanta acritud, perversos, porque en una pandemia tan enorme como esta, vuelvo y reitero, alcanzamos 61.000 ya infectados o afectados por el coronavirus, aproximadamente más de 1.300 muertos e infectados en un solo día, casi 2.000. Mientras ellos, los que vulgarmente nos representan, están desfilfajando constantemente el dinero que debe usarse para tratar de contener un poco esa pandemia tan atroz. se dedicaron, oigan bien, desde el final de año, tienen seis meses dedicados o dedicaron a esa sucia campaña política y ahora la han trocado por las inauguraciones, descuidando las atenciones que debe recibir el pueblo para que no continúe infectándose de ese coronavirus. Hermanos dominicanos, qué perversos son esos componentes del gobierno que concluirá el próximo 16 de agosto. Fíjense, Ángeles Tevez, el de medio ambiente, ordenando construir en la isla Saona, una isla que puede ser considerada como un mini santuario en nuestra nación para visitarlo y despejar nuestra mente con las bellezas naturales que existen ahí. No, hay que construir casas, muchos inodoros para continuar haciéndole a la nación a eso, una fetidez, una fetidez terrible, como en todos los pueblos. Fíjense mi pueblo natal de Jarabacoa y dicen allá que uno difama. Es una cloaca. Todas esas aguas cloacales desembocan en plenos contenes o en las calzadas, en los contenes que tienen las calzadas. Es un olor terrible. Así no. Fíjense, ahí están nombrando, ascendiendo a procuradores fiscales, a fiscales, ya nombraron 11. O sea, porque ellos creen que van a amarrar, como dijo Leonel, van a blindar la justicia. Ellos se están olvidando y todo eso demuestra que ellos saben porque todo lo que tienen hecha tiene sospecha. Ese es un refrán popular y ellos lo están demostrando de esa manera. Ellos están por amarrar o blindar la justicia, o continuar blindándola, olvidando que el Congreso es de la oposición y todos esos o leyes que ellos han creado todas serán motivo de investigación profunda y lo que pueden es ser juzgados los que no estaban y se han metido ahora a eso pueden caer presos. Por eso, señor presidente electo de la oposición don Luis Abinader no, no tema nombre un fiscal independiente porque esto hay que pararlo. Nos están por concluir de hundir a nuestra nación en más hambre, miseria y respeto, corrupción para que vuelva el sicariato el tráfico desmedido de las drogas desde el mismo centro del gobierno central como lo han hecho en estos últimos 20 años. Tenemos que seguir reiterando, repitiendo quién llevó allá a David Figueroa Agosto quién llevó allá a Arturo del Tiempo esos narcotraficantes internacionales quien protegió a Quirinito a Quirino a Rizic a Cabrera a Manzano y por último al máximo César Emilio Peralta Adames alias El Abusador pero ellos saben que como quiera serán extraditados ya sea porque ese país o sea los Estados Unidos los pida extradición o ya sea porque el fiscal general tiene que chequear los expedientes y de esa gente y someterlos a la justicia para que esos que tienen tantos desaferros a nivel nacional o sea tantos bienes provenientes de las drogas y de negocios ilícitos que tienen desaferros significa una persona que ponga a nombre de otra bienes malhabidos como de las drogas y los negocios sucios o turbios y así la mayoría de esos altos funcionarios tienen desde José Ramón Peralta Marchena Montalvo todos esos arrogantes que todavía están ahí como leones heridos maquinando por continuar pisotear y burlar a nuestra nación hermanos dominicanos mantengámonos cuidándonos de esta pandemia pero vigilantes porque esa gente hay que someterlas a la justicia necesariamente pues continúan jugando con el futuro de nuestros hijos nietos y bisnietos fíjense la deuda externa donde va va ya en casi 95 mil millones de dólares eh para que nos coma los intereses Danilo está desesperado porque él sabe que también será sometido a la justicia como lo dijo ese abogado y periodista Rafael Antonio Guerrero en su programa que él mismo se encargará de someter al presidente y a ese séquito de bandidos que lo secunda entonces tenemos que continuar en eso y que los Estados Unidos se va a tener que encargar de pedir extradición porque los nuevos integrantes de las cámaras legislativas que en unos 20 días arribarán al Congreso tendrán que legislar modificar esas leyes para que esa gente sea excitado y fortalecer el ese convenio de extradición de todos esos maleantes hacia acá porque aquí no tendrán ningún amparo como ellos no tuvieron miramiento para destruir económica y moralmente a nuestra nación son tan perversos que miren a menos de un mes de salir del poder fíjense lo que está dedicado el mismo presidente a inaugurar obras hacer sus amarres ascender militares a las brigadas de del ejército creando problemas como quien dice atrévete a moverlo crearle enemigos al presidente actual hay que entrará eso está haciendo Danilo Medina si fuera si tuviera pudor no hiciera ningún tipo de nombramientos sino que le dejara eso como dijo ese egregio comunicador social nuestro y compañero Marino Zapete si fueran gente con moral no estuvieran inaugurando carreteras y el senado haciendo lo que le vienen gana como por ejemplo aprobando anteproyectos que estuvieron ahí durmiendo 15 años como el de los desechos sólidos y como de las aguas del país porque ahora ellos quieren repartirse como dijo ese egregio comunicador social Marino Zapete quieren repartirse las aguas porque recuérdense que ya ellos estaban lanzándole tapias o paredes a a la a ciertas orillas de las costas nuestras oigan bien cuando hay una ley que prohíbe terminantemente eso porque esos son lugares públicos donde todo el mundo puede visitar no ellos lo estaban haciendo para hacer problemas adicionales al gobierno entrante hermanos dominicanos tenemos que tener cuidado fíjense todas esas derogaciones las tendrá que hacer hay que derogar todos esos nombramientos y eso y el senado y las cámaras legislativas que entrarán el próximo 16 de agosto tienen que derogar todos esos nombramientos conjuntamente con el presidente todo y nombrar nombrar ese fiscal independiente ya sea femenino o masculino ahí tenemos muy buenos candidatos que han demostrado ser dominicanistas reales y eso es lo que el país necesita gente seria honesta que sienta los problemas del país y tenga deseo de ayudar a corregirlo como por ejemplo ahora esa pandemia y todo ese dinero que se robó ese gobierno con todos sus secuaces esos 40 mil millones de los fondos de pensiones de los envejecientes esos 150 millones de dólares que otorgó el el gobierno de Estados Unidos y todas esas donaciones que hizo China en varios países hermanos esa gente necesitan ser juzgadas por un fiscal independiente y ese fiscal debe saber que goza del apoyo absoluto de nuestra población así es que hermanos dominicanos continuemos vigilantes ellos están concluyendo su demostración de que son perversos los componentes de este gobierno que en tres semanas saldrán de ahí vamos a continuar no con odio pero con energía y ese fiscal general que será nombrado y los jueces tendrán que hacer su papel en pos de nuestra nación dominicana que ha sido humillada por esos bárbaros similares a los europeos que invadieron la nación en 1492 hasta la próxima hermanos dominicanos y nos vemos